Venga, que esta semana ya juega al Madrid y enseguida llega lo del Chelsea y vamos a comentar algunas cositas. ¿Qué pasa chavales? Bienvenidos al vídeo de noticias de hoy del Real Madrid que quiero empezar bueno pues recordando que en nada a las 10 de la noche tenéis el estreno de otro delantero a RIP con Pepe Brasín, con Ramón y con Paquito en el que hemos hablado bueno pues de muchas cosas ahora que llega el momento clave de la temporada un momento clave en el que espero que el Real Madrid pues bueno pueda contar con un Karim Benzema que hoy todavía no se ha entrenado con normalidad en lo que ha sido el regreso del Real Madrid al trabajo después de un fin de semana libre al final están regresando ya algunos futbolistas por adelantado por ejemplo Vinicius que estaba sancionado para el siguiente partido fue liberado por la Federación Brasileña, la Confederación Brasileña y ya está con el resto de sus compañeros hoy de hecho ha completado el entrenamiento, Alaba tampoco va a jugar el segundo partido así que bueno pues dos de los futbolistas más importantes que estaban con sus selecciones prestados por el Real Madrid ya están de regreso y lo de Benzema pues parece que va todo dentro de lo normal hay que ir viendo eso sí, hacia mitad de la semana bueno pues si esto va reincorporándose porque el partido contra el Celta es el sábado a las seis y media de la tarde después el miércoles juegas contra el Chelsea así que bueno por lo menos que una semana antes de ese partido contra el Chelsea tres días antes del encuentro contra el Celta en la vuelta de la Liga esperemos que ya esté el bueno de Karim comentar también que el Madrid pues infantil o no sé o cadete o no sé qué sería esto la verdad es que me pilláis y esto no lo tenía preparado ganó lo de la Liga Promisis este que es el torneo pues de futbolistas chicos el hijo de Marcelo Enzo fue uno de los protagonistas marcando varios goles etcétera y bueno pues oye nunca está de más evidentemente ganar este tipo de torneos y ahí teníais a Jan Arnn al amigo del padre de Haaland periodista de ESPN y es futbolista bueno pues explicando en un show de ESPN FC el tema este de un tuit que puso analizando un poco cuál ha sido el proceso de algunos clubes en el tema este de Haaland el Bayern al final yo creo que han sido los más listos del mundo el Bayern no querían entrar en esto que están en su derecho y bueno pues desde el principio han dicho que no lo querían tal que no es que me rechaces tú es que te rechazo yo y bueno también han soltado esto de lo económico yo lo separo un poco del caso del Barça porque sí que es cierto que el Barça bueno ha estado vendiendo humo a discreción con el tema este de Erling Haaland incluso su presidente hace poco sí que es cierto que ya pasó al punto 3 pero dos días después uno de los directivos de Laporta estaba con que nada es imposible con que no sé qué y con que no sé cuántos y bueno aquí la verdad es que todavía hay mamporreros del régimen porque le leía a David Bernabé un tuit el otro día en el que desmentía lo de Mbappé aquel humazo ese del viernes pasado del jueves pasado en el equipo y decía que nada que nada Mbappé que sumo efectivamente y que todo está centrado en el objetivo número uno que es Erling Braut Haaland lo ponía ahí todo el nombre completo y la verdad es que bueno yo creo que estos no han permitido el Barça en ningún momento pues infle el tema de Haaland o sea aproveche del nombre de este futbolista y ya la escalada de hostias que les han caído pues bueno ha sido bastante con bastante clase pero bastante interesante la verdad al final bueno pues esto de Laporta de no vamos a entrar en cosas que dañen al club o a jugarnos la economía del club etcétera que me parece muy bien por cierto pero bueno yo creo que es parte del teatrillo este que han montado y mi teoría es que esto irá a más respecto a un fichaje gordo porque ahora ya si veis la prensa de Barcelona salvo el más torpe de la clase pues ya no están hablando mucho de Haaland te hablan de Salah que no sé dónde ha salido ese rumor porque sería yo creo hasta igual de caro que Haaland en el peso completo un poco respecto a la masa salarial y luego el tema de Lewandowski que Sport Italia que bueno me imagino que será aquello el coño de la Bernarda diciendo que acuerdo en principio de acuerdo Lewandowski y Barça yo creo que Lewandowski bueno acaba en 2023 su contrato no sería barato 80 millones yo creo que eso no va a bajar aunque hablaban de 60 en eso de Sport Italia yo creo que Lewandowski está utilizando un poquito todo lo que tiene a su alcance para renovar al final le ha aprobado con el Real Madrid por más que nos la intente colar hay Marco Ruiz que le deberá muchos favores a Zahavi no el Madrid no está en el negociado de Lewandowski él querrá un último gran contrato yo creo que todavía le pueden extender aparte del que tiene hasta el 23 pues un par de años más sacará por ahí sin duda Lewandowski que cumple este año 34 y en el nivel al que está y cómo están extendiendo su carrera futbolistas que este encima ha sido otro enfermo para bien de lo de cuidarse pues pero yo creo que vamos o sea a mí parece que es muy complicado que en estos grandes grandes nombres esté el Barça esté el Barça inmiscuido pero bueno quería dejar aquí constancia del palito que les ha dado el bueno de Jonharn y dos cositas del Real Madrid de un par de nombres que están sonando mucho últimamente de Xameni y de Bellingham Ramón ha dado cositas de ambos hubo una portada hace yo creo que fue por enero en la cual marca sacó a estos dos a Gravenberg, a Hendrik un central había por ahí que no me acuerdo ahora mismo quién es y bueno aprovechamos para hacer un análisis me acuerdo en el canal de los seis futbolistas cuatro con Soprano y dos con Onrubia Fofana estaba también y tal no me acuerdo quiénes más eran pero eran seis futbolistas ahí sub-21 y tal y bueno son nombres que está ahí esto ya lo dijo Ramón en su vídeo pero al final el Madrid sigue a muchos o sea esto es una cuestión bueno el Madrid, el Barça, el City o sea la red es muy amplia y evidentemente a todos estos que empiezan a mostrarse como unos talentos especiales es que es obligación del Real Madrid o de estos grandes clubes estar ahí sobre la pista ¿significa eso que les vayan a fichar? pues a todos evidentemente no de esa portada de seis de marca parece que ahora lo de Hendrik esté más complicado y tal igual no ficha a ninguno directamente o sea pero no es una cuestión tampoco de ahora que está tan de moda de que sea humo por el humo es de que quizás hombre sí que es cierto que igual pues los periodistas somos muy alegres y que haya un interés o que los estén siguiendo a estos seis en aquel caso como a 25 pues ya bueno ahí ya depende un poco de los juguetones que estemos ¿no? ese día de Xameni pues esto lo contó ESPN lo contó también Rodrigo Fad por cierto lo contó Ramón que el Madrid está muy encima incluso de que prácticamente que ha sido una opción preferencial han hablado en el sentido de que si el Madrid quiere lo tiene Honrubia también iba una noticia que nos dio ahí en el podcast en The Foramigos Podcast en el grupo que los finalistas serían Real Madrid y Chelsea que por en torno a 60 millones lo vendería el Mónaco y hoy por ejemplo bueno le leía en Goal a Picón que también que ha confirmado con el entorno del jugador francés que ya es internacional absoluto que habría hay cinco clubes ahí entre los cuales está el Madrid bueno yo creo que aquí esto a lo que me suena también aunque seguro que todos estos han pedido diferentes fuentes es que aquí quieren una subastita por este chico y les interesa a todos que haya una una subasta especialmente si están inmiscuidos los clubes más importantes del mundo y los más ricos eso sube la comisión de los agentes que habrá eso puede subir desde la perspectiva del Mónaco también te da más más fuerza a la hora de ofrecerlo y claro desde la perspectiva del futbolista es un mejor contrato o sea que es muy bueno porque Soprano está enamorado yo de eso me fío y me hago suya mía su opinión pero bueno que toda esta rumorología en torno al futbolista la entiendo la entiendo perfectamente y luego del tema Bellingham que es el jugador este inglés del Borussia estos están hechos los análisis por aquí a Birch también estudiamos ahí en aquella época era el sexto de aquella portada que no me acordaba lo contó Ramón que el Madrid está detrás de él también la semana pasada hizo un vídeo sobre esto y decía Bills en Alemania que sí que el Madrid está detrás de él que lo han podido confirmar y que la venta sería en el año 2023 y 100 millones precio de salida el Liverpool también debe andar muy interesado al final es un futbolista que no sé si ha dado ya 15 asistencias o ha producido 15 goles una cosa así tampoco lo he visto muy a fondo y pues es de esta estirpe de futbolistas de gran nivel un centrocampista con muchos registros con relación con el gol etcétera y está claro que bueno aquí al final esto dependerá de muchísimas cosas de estos futbolistas veremos si este año llega alguno más lo de Suamení ya lo he dicho yo 80 veces que tiene que ser si viene con algún cambio de Casemiro bien sea de su estatus dentro del club o bien sea de que esté en el club de cualquier manera que no esté vamos porque no creo que vais a tener tres pivotes o dos pivotes claros como él y Suamení y un pivoteable que es Camavinga y muy jóvenes estos dos franceses pero bueno que veremos qué es lo que pasa con Suamení y luego el año que viene Bellingham pues qué quieres que te diga queda mucho hay que ver cómo evoluciona el futbolista hay que ver en dónde se pone la puja hay que ver yo qué sé si no encuentras una gema que no sabías que era tal y da un salto en fin que de aquí a un año pueden pasar infinidad de cosas esta semana llegamos al día 2 que es el día que se había señalado pues bueno gente de la fiabilidad de grado desde Manchester el propio Ramón que el día 2 de abril el tema de Haaland pues podría tener un día clave veremos se tiene que precipitar mucho la cosa lo que es cierto es que él ya tiene las dos ofertas digamos del City y del Madrid pero bueno veremos yo soy escéptico con que se vaya a resolver tan pronto pero bueno a ver si este mes de abril ya se resuelve y tal porque está está viendo una serie de ya he dicho que ya no voy a opinar más pero está está viendo una serie de desgaste y de guerras ficticias que están montando algunos con esto de la información la no información el humo el clickbait y todo esto que yo flipo que tranquilo de verdad que tranquilo estaba sin Twitter me he hecho mis risas también pero un día lo cierro pero no por una cuestión de salud mental que también sino por el tiempo que pierdo macho por el tiempo que pierdo y eso que tengo gente fascinante también ahí pero bueno espero que os haya interesado luego salimos con delantera Riff mañana viene aquí Ramón no perdón viene Quillo Garrios y Miguel Serrano a hablar del entrenador del Real Madrid el miércoles viene Soprano para analizar a tres canteranos nuevos o sea no Miguel Gutiérrez por muy enamorado que esté de Miguel el jueves que pasa España Mío y el viernes se defora amigos y el sábado de la liga así que venga estoy poniendo mi granito de arena para que el palón FIFA sea menos palón FIFA gracias y hasta el siguiente vídeo